La verdad opino que sería viable otra manera de aplicar el descuento, la verdad, porque por ejemplo en mi caso yo iba hasta la Nueva Hermosillo y como que venirme en bicicleta desde allá, pues ya sea que tengo que entregar exposiciones en traje de vestir o algo y no me gustaría llegar pues que me pase alguna traje como que me mojen o llueva. O sea, sí estaría bien pero pues no creo que tampoco, o sea, tiene su lado malo porque está, pues por el calor, o sea, más bien por el calor, por eso. O sea, no creo que también sea una buena opción usarla. Y ya la mayoría se está uniendo a usar bicicletas y así como dicen. Igual falta que las calles las arreglen para que puedan transitar las bicicletas porque es igual de peligroso también. No creo que estemos preparados por el clima para empezar. Los de la tarde, por ejemplo, pues ya está un poco muy pesado venirse en bicicleta y muchos, sus casas están demasiado, demasiado lejos de que a veces tienen que agarrar dos camiones para venir a la escuela. Pues es una buena propuesta porque está implementando que hagamos ejercicio y todo eso, pero pues está como que un poquito difícil con el calor de aquí, pero pues está bien para los que viven por aquí cerca y les gusta usar la bicicleta y todo eso, pues ya, se vienen por acá. Pues o sea, está por una parte muy bien porque sí es cierto que eso está, que hay mucha contaminación y esas cosas y estaría bien que todos los alumnos hiciéramos pues ese pequeño esfuerzo por traer una bicicleta y no contaminar pues ya trayendo los carros y esos que todos traen. Pues todo depende de la seguridad que haya para andar en bicicleta aquí, pues depende del punto donde viva. Si vives aquí cerca está bien, te puedes venir en bicicleta, pero por si yo veo un ejemplo, yo vivo en Puerto Real, si en el carro o en el bus está bien inseguro venirse, ahora imagínese en bicicleta. Así que yo no lo veo muy viable, apenas que arreglaran las calles, banquetas o algo así para que haya un carril para bicicletas, una ruta para bicicletas hasta acá hasta la escuela, ya con eso. Aparte que nos beneficia nuestra salud estar bien en bicicletas, todo eso, pues nos da un apoyo más a nosotros. Pues para mí se me hace muy viable porque los alumnos los fomenta que cuidan el medio ambiente, que es ahorita lo que más nos está perjudicando a nosotros y pues por eso se me hace una muy buena propuesta de la gobernadora que haya hecho esto. Pues haría falta infraestructura ya sea por parte del ciclismo pues en lo que es la ciudad, ya sea por parte de los conductores que usan automóviles, que respeten un poco más la viabilidad de los ciclistas. Por una parte está bien, porque hay personas que viven cerca, pero por otra parte está mal porque hay personas que viven muy lejos y aparte con el calor pueden sufrir hasta deshidratación en las personas. Pero pues es buena propuesta, pero para las personas que viven cerca de aquí de la universidad. Pues le faltarían vías alternas para los ciclistas, porque ahorita no son implementadas. No lo había pensado bien, pero es como agarrar la bicicleta en la esquina de la otra calle y fingir pues que vengo desde mi casa sin la bicicleta y ya como quiera me dan el 30% de descuento, entonces no se va a saber si vienes sin bicicleta realmente o no. Esa es mi opinión, pues de que no le hallo como que lo voy a hacer, porque mucha gente es muy engañosa y cualquiera lo puede hacer, pero si hay gente que sí lo hace por ser deportista porque le gusta andar así, pero sería una buena opción para las personas que viven cerca, ahorran campo, o sea lugar para las demás personas, pero estaría bien que hiciera un campo especial, un lugar para las personas que usan bicicleta, porque casi no roban y pues se pueden robar fácilmente una bicicleta y así. Igual principalmente en el camino, es muy peligroso andar en bicicleta ahorita. Cuando es algo nuevo siempre va a haber una dificultad, pero eso es lo que se necesita, aunque haya dificultades es lo que se tiene que hacer, porque para iniciar algo siempre va a haber una dificultad. Pues dependiendo de la situación de cada alumno, porque hay alumnos que no están preparados físicamente para eso, pero yo digo que poco a poco conforme se vaya haciendo un hábito habrá personas que lo hagan.